¿Preguntas para Marcelino? Bueno, ante todo Marcelino, ¿cómo estamos aquí? ¿Qué sabéis? Nada, ahora... bueno, es una lesión muy grave, gravísima, y ahora pues bueno, a esperar a ver cuál es el proceso a seguir. Se ha roto todo bien completamente, ¿no? Es que no sabría decirte. Ya se fue trasladado junto con el doctor, y bueno, pinta muy mal, una lesión muy, muy, muy grave. ¿Y qué no hay si antes del partido? ¿Te nos conforme con el empate? Hombre, uno siempre quiere ganar. Una vez que nos pusimos por delante, creo que tuvimos muy cerca la victoria. El setafe metió un gol, una acción quizás en el momento de más dominio, yo creo que en el momento del partido donde fue superior a nosotros. Creo que suele pasar que cuando vienes de una racha de resultados negativa y te adelantas en el marcador, estás deseando de que acabe el partido, más de jugar lo que resta, y ahí pasamos algún problema y vino el gol. Desde ahí al final volvimos a controlar. Y luego, pues bueno, todo se hizo más difícil con la lesión de Mateo, pero incluso con diez creo que tuvimos dos, tres opciones bastante peligrosas. ¿Preguntas? Otro, la temporada está siendo muy buena, pero los golpes son muy duros cada semana, ¿no? Sí. Hombre, Mateo el pobre lleva una temporada de muchas lesiones y esta es una lesión grave. Tonta, el destino a veces juega malas pasadas, al menos yo que creo en él, y en una jugada sin ninguna trascendencia ocurre una lesión gravísima. Bueno, una vez que sucede esto, yo creo que todo lo demás en este momento o en el transcurso del partido secundario, porque te queda una sensación muy mala, muy mala. Estamos ante un compañero con una situación ahora complicada y bueno, lo único que tenemos es que intentar arroparle todos y esperemos que, bueno, pues la operación sea un éxito y la recuperación también. A mí me ha parecido penalti y estaba en una buena perspectiva. Un futbolista va a chutar, mete el pie por delante, yo creo que para mí es penalti. Pero bueno, me puedo equivocar. ¿Alguna más? Muy bien, gracias. A ver. Gracias. Gracias.